La Ravel del Miña, madre mía. Agua, mira, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Ravel del Miña, madre mía. Ravel del Miña, madre mía. Agua, mira, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Ravel del Miña, madre mía. Agua, mira, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Ravel del Miña, madre mía. Agua, mira, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Ravel del Miña, madre mía. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Ravel del Miña, madre mía. Agua, mira, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao. Agua, mira, chao, chao. Agua, mira, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao. Agua, mira, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Agua, chao, 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 chao. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Es del viña, madre mía. Agua, mira, chao, chao. Agua, mira, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho. Chocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao. Agua, mira, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Vámonos, vámonos todos, everybody. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, 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 chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, 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 chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, 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 chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos. Agua, mira, chao, chao, chao. Agua, mira, chao, chao, chao. Gala 8 de 2018. Ubi, cocho, ubi, cocho, ubi, cocho. Mocho, rocho, cocho, locho, mocho. Oye, vas aquí, estamos como los celebramos. Todos juntos, guinda party, vámonos.